Ya ha arrancado, así que ya no, ya ha arrancado, ya estamos arrancados. ¿Qué jaleos se está montando exactamente con este asunto de el señor Don Gerard Piqué y el señor Rubiales? Pasadas las 12 de la noche y frente a 35 periodistas, Piqué arrancaba su defensa. Creo que todo lo que hemos hecho es legal. Quiero dar la cara porque no tengo nada que esconder. Un acuerdo en el que ejerce como intermediario y en el que defiende una y otra vez que no hay conflicto de intereses. Participar en la competición, ¿en qué puede afectar? Es que quiero saberlo. En el 2020, si no hubiera habido este cambio de formato, el Real Madrid no hubiera participado. En el 2021 la gana el Atleti y en el 2022 la vuelve a ganar el Real Madrid. ¿Acaso te imaginas de que los árbitros nos pitaron a favor? Ni por su relación con el presidente. No le puedo llamar rubia al presidente de la Federación Española de Fútbol porque ha sido mi presidente. ¿Qué estás contando? ¿Qué tiene que ver un acuerdo comercial? Que jamás en mi vida voy a pedir ninguna ayuda de nada ni nadie me va a dar una ayuda de nada. Que el confidencial, que parece ser el último destinatario habitual de los audios, ahora que está a la moda de que todo audio que hayan grabado alguien... Fíjese que también fue el confidencial el que sacó los audios de Florentino, pero hay una diferencia, que los audios de Florentino eran una grabación que le había hecho el periodista José Antonio Avellán sin que él supiera que estaba grabándose. Y esto me da la impresión que son audios de una conversación privada de dos personas que por lo visto acabaron en manos de un tercero, que es el que se ha dedicado a compartirlo, ¿no? Son audios de WhatsApp directamente. Notas de audio, ¿no? Sí, sí, eso es justo. Creo que alguien, tenemos que pensar en quien, que no seas tú, para que no te vinculen a ti, debería de hablar con David Ganzo, decirle, oye macho, esto tiene que salir, no queremos jugar las dos primeras jornadas de Copa, no queremos de puta madre, lo que sea. ¿Cómo, de qué manera y quién podría llamar del Barça a David, incluso del Madrid? Pero claro, aquí no podemos equivocarnos, porque si se lo decimos a alguien y el que sea no quiere... Me parece bien, a mí hace días a Ganzo que me está pidiendo un vídeo apoyando a la FEP. Yo le podría decir, escucha, tira adelante el calendario de la federación y te mando el vídeo. Y tenemos a Leo detrás también que le va a mandar un vídeo. Condiciónale un poquito, le diré, mira, te voy a mandar el vídeo mío, también el de Leo y tal. Oye, por cierto, ¿cómo está lo de la federación? ...de todo el rollo de la Supercopa de España. Hace años, todos recordamos la Supercopa de España como un torneo veraniego, en el cual se enfrentaban el campeón de Liga y el campeón de Copa del Rey. Era un torneo de ida y vuelta, la ida en el campo del ganador de la Copa del Rey, la vuelta en el campo del ganador de la Liga. Y ya está, y era un torneo de verano que se jugaba, pues, entre el trofeo Teresa Herrera y, bueno, el colombino y todos estos trofeos típicos de verano que se juegan siempre que no tienen mayor importancia. Es, de hecho, de los torneos oficiales el que menos peso tiene, ¿vale? El que menos valor tiene. Después podríamos tener que estar ahí la Supercopa Europa, que es el que juega campeón de Europa League contra campeón de Champions, que también se juega en verano, es un partido único, y se juega, bueno, pues, en una sede neutral y poco más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Rubiales, pues, hombre, tiene unos ingresos, pues, por este torneo mínimos. Y parece ser que a Gerard Piqué se le ocurre la idea, o está ahí muy detrás de la idea para venderle la Supercopa Europa a los árabes. Gerard Piqué tiene una empresa que, en este caso, ayuda a intermediar con la Federación Española de Fútbol, con Rubiales, con quien tienen una relación. Gerard Piqué es futbolista y empresario. A día de hoy diría que al 50%, porque, o sea, Gerard Piqué ya se ha retirado de la selección española, ya no juega la selección española. Eso quiero apuntar, o sea, a nivel deportivo, ¿qué es Gerard Piqué en este momento? En 2022, ¿qué es él en este momento? Es jugador en activo del FC Barcelona. Un jugador en activo y es un jugador importante, es un jugador que es titular. Es un jugador titular. Es empresario y se mueve mucho en redes sociales. Es decir, es un habitual de Twitch, por ejemplo. De la plataforma Twitch, tiene muy buenas relaciones con streamers de alto nivel, como Jordi Wilde, como Ibai, por ejemplo. Y con Ibai, por ejemplo, organizó el mítico Mundial de Globos. No sé si estuviste un poco... No, pero sí sé quién es Ibai Llanos porque hizo lo de las campanadas y es uno de los dos que más... También con el tema del tenis en Madrid, con el Master Series de Madrid, es un tío que está ahí muy, muy metido. Es decir, tiene mogollón de negocios. Mogollón de negocios. Lo preguntaba esto porque me aparece entender entre los comentarios anti el señor Piqué, que están diciendo que no debería, porque dicen que uno de sus equipos, Andorra, que yo no sabía que tenía, puede ser peligroso si se ve que la federación puede tener trato de favor hacia ella. ¿A qué se refieren con esta historia? Bueno, más que hacia Andorra, no es hacia Andorra. Es hacia el Barcelona. Lo que se cuestiona mucho es que... Y déjame que acabe, te digo con todo esto porque me lío con el Mundial de Globos y no vamos a lo que vamos. Lo que se cuestiona con todo esto es más bien que un jugador en activo esté metido en negocios con el presidente de la Federación Española de Fútbol que, a fin de cuentas, le está haciendo un favor. Es decir, gracias a Gerard Piqué, la Federación Española de Fútbol cierra un contrato con Arabia Saudí para llevar allí la Supercopa de España. La Supercopa de España se transforma. Y se convierte en un torneo en el que se jugaba ida y vuelta, campeón de Copa del Rey contra campeón de Liga con un torneo de cuatro equipos en el que juegan los dos primeros equipos de la Liga y los dos finalistas de la Copa del Rey. ¿Por qué se hace así? ¿Por qué se amplía el número de equipos? Porque les podríamos llevar el partido a Arabia Saudí. Igual que se ha llevado la Supercopa Europa a otros países también como una final solo. ¿Por qué se amplía el número de equipos? Porque aumentas la posibilidad de que participen los equipos grandes de España. La Copa del Rey no es difícil que no esté en la final Barça o Madrid. Quiero decir, este año están Valencia y Betis, por ejemplo. Y no es difícil que ellos no estén. Y campeón de Liga solo puede haber uno. Entonces, es una forma de conseguir, de aumentar las posibilidades de que básicamente, los árabes que son los equipos que quieren ver, Madrid y Barça estén ahí. Llevar a Madrid y Barça un torneo. Y que Madrid y Barça se puedan enfrentar en una final o lo que sea. ¿Por qué ha dicho en rueda de prensa vinculado a esto, hoy el entrenador Atlético de Madrid, el Cholo, ha dicho que esto le da que pensar y como si fuera algo perjudicial para el Atlético de Madrid, lo que se dio en los sábados? Queda claro por la información que no llega, salvo que haya una explicación más concreta de parte, sobre todo, de la federación. Conviene que vaya Barcelona y Real Madrid. No es muy difícil entenderlo. Económicamente, teóricamente, se favorecería más la federación si va, en este caso, Real Madrid y Barcelona. En la situación concreta la tendrán que explicar mejor y, bueno, así quedamos todos más tranquilos. A ver, si es que nos estamos un poco adelantando. Voy por partes. Esto se lleva, se lleva el torneo, se lleva Arabia Sudí. En los audios se oye que Piqué dice Rubi, que así es como llama Rubiales. Y que oye, que nos podemos llevar por esto, o podemos llevar, puede ganar la federación, en este caso, en vez de tantos millones, puede ganar tantos más. Y para presionar, podemos decir que el Real Madrid, porque el Real Madrid inicialmente parece que no quería ir, dice, pues esto nos viene bien que el Real Madrid diga que no, porque nos ayuda a meter presión para que ellos pongan más pasta, porque el Real Madrid tiene que ir. O sea, Piqué no quiere que... Esto es cierto que Piqué no lo está haciendo para que el Barça gane más títulos, ¿eh? No busca eso, todo lo contrario, se está tirando piedras en el tejado. Esto Piqué lo hace para conseguir dinero, para ganar dinero. El interés es económico, no es deportivo para el Barça, no es un tema que Piqué lo está haciendo para buscar que el Barça saque reditos. Otra cosa es que indirectamente pueda sacarlos, que no los ha sacado, ¿vale? Pero, repito, Piqué lo que dice es que empieza a decir, oye, pues oye, que así podemos ganar más pasta, tal y cual, y al final, efectivamente, con la empresa Piqué consigue eso. En los audios se oye cómo Piqué se ríe un poco de que el Atleti pueda ganar la Liga. Es una conversación, él lo ha dicho mismo, de Bar, es entre dos amigos. Yo a eso no le doy mayor trascendencia. La trascendencia que yo le doy a esto es que hay un futbolista en activo que esté en contacto, esté, tenga negocios, tenga negocios con el presidente de la Federación Española de Fútbol. Quiero decir, un futbolista tiene prohibido hacer apuestas deportivas. No puede hacerlo, ¿vale? No puede hacerlo. Y tú dices, ¿y por qué no va a poder apostar en un partido en el que él no participa? No puede hacerlo. Lo que estoy diciendo es que son cosas que éticamente no está bien, porque se crean malos precedentes. Yo no digo, yo no digo que esto vaya a generar que la Federación vaya a tener un trate de favor hacia el equipo de Piqué que es el Barça, hacia el equipo que a Piqué le interese. No lo voy a decir. No ves ningún tipo de complot ni de conspiranoia ni de nada. Simplemente que te parece que no es correcto que mientras eres jugador en activo, o sea, si estuviera jubilado como jugador y guardiola y piqué, no hubiera habido ningún problema. Pero si Joan Gaspar estuvo en la Federación Española de Fútbol, algo que me parece un poco absurdo, pero estuvo en la Federación Española de Fútbol, un hombre que abogaba porque jugara a la selección catalana en fútbol, ¿sabes cómo te digo? Entonces era un poco así la situación, pero ya, ese hombre ya no tenía que ver nada con el Barcelona, estaba fuera totalmente y ya está. Pero si Gaspar siguiera siendo directivo del Barcelona, pues no me parecería bien. No me parecería bien. Raúl González Blanco fue embajador de la Liga. Bueno, ya hizo esas fotos con Stoikov que a muchos madridistas les pareció fatal, todo eso. ¿Vale? Fue embajador de la Liga, pero ya cuando no tenía ninguna, no estaba ligado al Real Madrid. Tú no puedes estar ligado a un equipo de la Liga, a un equipo que participe en esa competición que estás vendiendo, tú no puedes estar ligado y estar haciendo negocios con la Federación Española. Pienso que no. Repito, que no va a generar nada. Absolutamente no, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero para mí no está bien. Para mí no está bien. Y una pregunta, ha dado la cara el señor Piqué, pero el señor Rubiales no ha dado la cara. Estamos ya, esto estamos hablando a las siete y no ha aparecido. No tendría que decir algo, no tendría que hablar, no tiene... ¿Cómo ha quedado él? Piqué es más mediático, es mucho más mediático. La gente quiere escuchar a Piqué. Rubiales, a mí es que Rubiales no me gusta. Me parece que lo que hizo con Lopetegui antes del Mundial 2018 fue de la encía. Hemos visto obligados a prescindir del seleccionador nacional. No se pueden hacer las cosas de esta manera y que yo me entere con una o dos llamadas cinco minutos antes de... Le cuento lo que yo sé. Aparte que le tocó algo complicado que es acabar con la herencia del eterno señor Villar que nunca es fácil cuando un señor lleva mucho tiempo llegar él. Pero ha tenido momentos muy polémicos en muy poco tiempo que fue Tema Lopetegui, fumigárselo en tiempo récord cuando anunció que iba por el Real Madrid que creo que no es la primera vez que pasaba y luego la gestión del tema Luis Enrique Robert Moreno que me da la impresión de que pudo haber sido mejor. Bueno, y la pelea que tiene con Tebas, con el presidente de la Liga, todo muy barrio ¿sabes? Todo muy como muy macarra. Bueno, de acuerdo, yo creo que todos estamos afectados. Todos estamos afectados. Sin lugar a dudas hay que pensar siempre en lo mejor para la entidad, para la Federación Española del Fútbol y para la selección. La situación es dificilísima, muy complicada. Nos quedamos en una situación muy complicada. Pero esto con el tiempo nos agarramos fuertes. Estoy seguro. No me mola nada eso. No me gusta. No me gusta. Es un rollo que sinceramente que no me gusta este rollo. ¿Y este tema de que utilizar a un jugador inactivo ¿te parece que fue poco hábil al hacer eso? ¿O es más por la parte de Piqué? Si estamos pensando en quién es más culpable, no te sé decir, épicamente no está bien para ninguno de los dos. ¿Por qué un árbitro madrileño no puede pitar un partido del Real Madrid? ¿O un árbitro catalán no puede pitar un partido del Barça? Entiendo. Eso pasa en la Liga Española. Eso se hace de un colegio, de un colegio madrileño, un colegio catalán. No pueden pitarlo. Es decir, alguien del colegio vasco, por ejemplo, no puede pitar un partido del Barça, la Real Sociedad, de la Real Sociedad, Athletic. No puede. Imagínate si los árbitros fueran de la misma ciudad. Sería ya la leche. Sería la leche. ¿Sabes que el último audio que ha salido se oye a tanto el señor Piqué como el señor Rubiales diciendo que le está sugeriendo el señor Piqué al señor Rubiales que le pidan ayuda al emérito para un tema con los países árabes? En las conversaciones se ve como Rubiales y Piqué pactan siempre una estrategia común. En las negociaciones para llevarse la Supercopa Arabia Saudí, Rubiales y Piqué intentaron involucrar al emérito según revela el confidencial. Rubi, ¿crees que acercándonos al rey puede ayudar? Que tiene muy buenas relaciones con la gente de allí, con los reyes o quien sea de los saudís. Según han confirmado el rey emérito a través de Carlos Herrera en la COPE y Susana Gris en la Tresmedia, parece ser que el rey dice que efectivamente que le llegó un mensaje de Piqué pero que no estaba en ese momento. No le puedo atender pero que efectivamente se hizo ese intento. Entre ellos dice oye vamos a pedirle a Juan Carlos los que están a Abu Dhabi a ver si puede mediar con Arabia Saudí porque son y tal y que cual. Del entorno de Juan Carlos le contestaron que no estaba esos días disponible y que no por lo tanto no podía no podía verle. Bueno, que era una forma de quitarse de en medio porque decía bueno, solo me falta a mí ahora que me pidan en este lío. Que me pidan a mí en este lío. Hombre, evidentemente porque si alguien tiene relación con los países árabes ese es el rey. A mí, me hace mucha gracia cuando Piqué se le tacha mucho de independentista etcétera, etcétera y Piqué es un empresario y Piqué es de lo que le convenga a él para ganar dinero y si eso que España no se independice favorece a sus intereses económicos o sea, que Cataluña no se independizara él no va a ser independentista. Es muy pragmático en ese aspecto, o sea, que te lo digo pero bueno Muy rápido a nivel mediático ¿cómo es posible que Piqué que se ha metido mil veces en Twitter con el chiringuito con Pedrerol y compañía? Yo digo ay, Pedrerol va Pedrerol no ha tocado este tema si lo ha tocado Mediaset Deportes 4 si lo ha tocado las noticias Porque Pedrerol intenta ser coherente porque no tocó el tema de los audios de Florentino y se le echaron encima a Pedrerol por no tocar los audios de Florentino Vale, vale Porque entonces intenta ser coherente por eso no lo está haciendo Cosa que no está haciendo Piqué por cierto que censuró mucho el tema de los audios de Florentino diciendo que había que sacarlos que no sé qué que tal que cual y ahora él dice que se siente violado Entonces Me pregunto ¿qué hubiera pasado? Si ese audio si ese audio hubiera sido Florentino hablando con Rubiales Uf Uf Mucho peor Ya te lo puedo decir que mucho peor pero eso es otra historia y es una hipótesis No hablemos de ello Un saludo, don Vicente Un saludo